Alerta. Juez de Nueva York, elegido por Obama, declara culpable de fraude a Trump. Noticia de Estados Unidos de América. Amigos, el fallo acepta en parte las acusaciones de la fiscal de Soros Latisha James de que la compañía del expresidente infló el valor de sus activos y ordena la rescisión de varias de sus licencias. Un juez federal dictaminó que Donald Trump y sus hijos son responsables de fraude para construir su imperio inmobiliario en Nueva York. El auto respalda las acusaciones de la fiscal general de Nueva York una de las fiscales de Soros, Latisha James, que apuntó que el precandidato republicano había inflado el valor de sus activos. El fallo, además, ordena que se rescindan varias licencias comerciales de Trump en el estado, con lo que la continuidad de los negocios o la apertura de nuevos contratos del magnate en Nueva York serían prácticamente imposibles. Sobrevaloraciones por el triple del valor real, según el juez. Según recoge el escrito de 35 páginas del juez Arthur Angoran, Trump y su compañía engañaron a bancos, aseguradoras y otras entidades al sobrevalorar de manera masiva sus activos y presentar un patrimonio neto exagerado en la documentación que presentaban para cerrar operaciones y conseguir financiación. Por ejemplo, el fallo señala que Trump triplicó en su estimación el valor real de su apartamento en la Torre Trump, lo que supondría entre 114 y 207 millones de dólares. Lo que exacerba la conducta escandalosa de los acusados es su continua dependencia de argumentos falsos, en documentos y argumentos orales. En el mundo de los acusados los apartamentos con alquiler regulado valen lo mismo que los apartamentos no regulados, la tierra restringida vale lo mismo que la tierra no restringida. Las restricciones pueden evaporarse en el aire. Ese es un mundo de fantasía, no el mundo real. James reclama 250 millones de pesos en multas a Trump y su compañía. En la sentencia, el juez también determina que la fiscal general y los acusados deben recomendar los nombres de no más de tres posibles administradores judiciales independientes para gestionar la disolución de las empresas en un plazo de 10 días. Además, se establece que la jueza Barbara Jones seguirá como supervisora independiente de la organización Trump. James presentó una demanda civil contra el expresidente en la que reclamaba 250 millones de dólares en multas, además de la prohibición de que Trump haga negocios en el Empire State, y añadía seis cargos más contra el magnate y su familia. El juicio puede durar hasta diciembre, ha dicho en Goron. Trump insiste en denunciar una casa de brujas a un nivel nunca antes visto. Trump emitió un comunicado oficial tras conocerse el fallo, señalando que los cargos son ridículos y falsos y señaló que se trata de una guerra judicial politizada por los demócratas, y una casa de brujas a un nivel nunca antes visto ejecutada por una fiscal partidista y que odia a Trump y un juez trastornado que también siente aversión por el favorito a representar al Partido Republicano en las presidenciales de 2024. El expresidente añadió que nos estamos convirtiendo rápidamente en un país comunista y me han arrebatado mis derechos civiles y apuntó a una conspiración demócrata para evitar que vuelva a la Casa Blanca. La acción de hoy es una refutación de mi condición de principal candidato a la presidencia de los Estados Unidos, incluso con una ventaja sustancial sobre Joe Biden. Es un terrible recordatorio de que los demócratas de izquierda radical no se detendrán ante nada para tratar de impedir que yo, y el pueblo estadounidense, ganemos las elecciones presidenciales de 2024. Los hijos cargan contra la ridícula valoración de los activos con anuncios inmobiliarios. Tampoco permanecieron callados Zarek y Donald Jr., Trump, que arremetieron en las redes sociales contra el fallo, acusando al juez y a la fiscal de minusvalorar de manera radical los activos de la familia para sostener su ataque y echar a su padre de Nueva York. Como ejemplo, ponen el valor estimado que la justicia otorga a Mara Lago, 18 millones, comparándolo con el valor que tienen en el mercado mansiones más pequeñas y peor situadas que la residencia del magnate. Respuesta del DOJ a las acusaciones de que la familia Biden recibió dinero de China, según Trump Jr. Donald Jr., incluso se hizo eco de usuarios de X que apuntaban a que este fallo era la respuesta de la administración Biden a la revelación de James Comer de los pagos recibidos desde China por la familia Biden. Y tú dime qué opinas. Hay que ser fuertes patriotas y seguir adelante. Dios proteja a el titán y nos proteja a todos de las acechanzas del maligno y bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Gracias. Gracias.